El apóstol Tomás nos representa a todos, sobre todo a esa multitud que quiere ver, tocar, comprobar. Tomás nos ofrece tres mensajes luminosos. Primero, debemos imitarle en el deseo de experimentar por sí mismo a Cristo resucitado, sin contentarse con el testimonio de los demás. Segundo, su confesión de fe profunda que emociona, Señor mío y Dios mío, que sale de los labios de quien más ha dudado. Tercero, su permanencia en el grupo, realizando ya lo que después nos dirá Ignacio de Loyola, en tiempos de desolación, no hacer mudanzas. Cuando todo se nos oscurece, debemos mantenernos firmes a lo que hacíamos cuando teníamos la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!